Estamos en el detrás de cámaras con mi cuñado, el cuñado del mundo, Vicente Fernández Jr. Potrilla de México, gracias por invitarme a tu programa, feliz de estar contigo y con todo tu público. Cuéntame, pero la neta, ¿cómo te la pasaste aquí con los amigos, el equipo de Furia, que ya eres consentido tú aquí? ¿Cómo te la pasaste? Como siempre me hacen sentir en familia, toda la producción, los camarógrafos, luces, ingenieros y principalmente tú. Ok, ¿tu Twitter? Vicente Fernández Jr. Arroba Vicente Fernández Jr. Acuérdate que ahí te van a decir a ti o a mí, sin bigote o con bigote. Ya está. Ok, no hay pedido elegido, ¿verdad? No, no, no. Ok, algo que le quieras decir a toda la gente que tuvo el privilegio de verte en la gira de la despedida con tu padre, de todos los lugares. Por eso es que la red, el internet, nos ven en todos lados. Esto se va a poner en la página de La Chicuela. Y quiero que tú mismo le digas al público que tuviste el privilegio de cantarles en esta gira con tu padre, lo que tú quieras. Exactamente, como acabas de mencionar. Yo tuve el privilegio de estar en una gira tan importante y de estar con un público maravilloso en una y cada una de las veces que se hizo la gira de la Dios, tanto en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y que la palabra gracias es muy chiquita para decir lo que significó para mí esa gira. Gracias a todo el público, mi corazón, mi respeto y mi cariño. Gracias, Luis.